He vuelto y esta vez si vengo suelto Soy el asesino del caso que no han resuelto El criminal que se dedica a atacar Saben que del rap nunca me podrán sacar Tampoco podrán sacar el rap de mi ¿Quieres intentarlo? Ven te voy a destruir Me respalda mi bandón, queja al gatillo Nomás te los presento, luego, luego te azorrillo Soy guerrense y vengo bien dispuesto A impresionar a mi gente, claro, por supuesto Me oyes rapear y dices que te molesto A los envidiosos los odio y los detesto Puro carnalismo, nosotros controlamos Indios aztecas y nunca nos rajamos Para lo que sea, me gustan los problemas Pasa la bachista que ya los dedos quema Pero si quieres dale el último suspiro Mejor en las calles de Guerrero, ponte al tiro Puede pasar algo malo si tú te distraes La vida pandillera, puros problemas trae Es la verdad, esto es la pura neta Respeta a mi barrio y mi barrio te respeta El mundo se va a acabar y yo bien alucin Ya se me está bajando y no ha llegado el fin Soy el Ceto Costa Chica represento Le doy gracias a Dios por este talento En Guerrero está mi movimiento Eres la ceniza que se llevará el viento Soy el Ceto Costa Chica represento Le doy gracias a Dios por este talento En Guerrero está mi movimiento Eres la ceniza que se llevará el viento De plano hablan porque tienen boca Pero no saben vivir la vida loca La adrenalina hay que disfrutarla Esta vida me tocó y no voy a soltarla Toda mi raza luego se acelera No me provoques porque te hago calavera Esto es de adeveras, acércate y veras ¿Quién es el que está rifando en la nueva era? Esto es pa' que quede claro que yo si puedo Y vengo recio pa' enfrentarme a cualquier pedo Mi estado de guerrero, mira como te quiero Estar en mi país, neta, es lo que prefiero Has despertado el dragón que estaba dormido Pobre de ti, ¿por qué estás destruido? Tengo con fuerza, energía, potencia Rap es mi título, es como mi ciencia Por eso aquí vengo, aunque sea medio rengo Yo no me detengo, aunque nada tengo Siempre ando contento con este talento Yo canto rápido y tú cantas muy lento Es mi momento, besas el cemento Sin corazón y sin sentimiento He aparecido, yo no te miento Con el nivel hasta el cien por ciento Soy el centro que esta chica represento Le doy gracias a Dios por este talento En guerrero está mi movimiento Eres la ceniza que se llevará el viento Ya se la saben compa Esto va para todos mis guerrerenses Así que ya sabes, te invito a mi nave Tú que yo no cabes volado como un ave Pues traigo de suerte pa' que no soporte Pues somos del sur, no somos del norte Cabrones chingones, aquí no traiciones Yo tengo cultura, también tradiciones Me agarro la chota en muchas ocasiones Y me desahogo, centro mis canciones Saludos pa' todo guerrero Prubato, loco, pandillero Marihuana, loco, sobre todo guerrillero Así que ya saben, el pinche excepto es verdadero No me importa si soy grosero o macadero No me importa si soy grosero o macadero